Aquí te voy a decir por qué el lance de la taul o como le quieras decir al meme más famoso del coronavirus tiene una relación directa con las razas macabras de la edad media. Y es que si piensas que la gente es tonta ahora, mira el pasado y si crees que antes lo era, mira el presente. Y es que nos burlamos de supersticiones antiguas pero al mismo tiempo vemos videos en internet y pensamos realmente el ser humano evoluciona. Hoy hablaremos de una tendencia específica en la edad media y como la estamos volviendo a repetir y es que lo que funcionaba antes sigue funcionando ahora. Esta imagen es súper conocida y no se trata de ningún tipo de performance o algún montaje. Es realmente un funeral celebrado en la República de Ghana, un país al oeste de África. Que venga, que no es la primera vez que una tradición fuera de la nuestra nos sorprende. Pero es que esto rompe realmente con el esquema de los tebus que tenemos aquí en varios países sobre la muerte y sobre la celebración de los funerales. Pero bueno, primero hay que entender un poco acerca de la cultura y la perspectiva que tienen los ganeses hacia la muerte. Y es que varios países africanos celebran este tipo de funerales como algo positivo más que como algo trágico. Por fin nos decimos de ser víctimas, por ahí no va la cosa. Específicamente en Ghana y es que esta es cuna de varias tradiciones extrañas para el resto del mundo sobre los funerales. Como por ejemplo la tradición de los ataúdes temáticos. Sobre el uso de los féretros hay varias teorías. Una que cuenta que un joven artesano al fallecer sobre la que siempre había querido ir en un avión, pues le hace su ataúd en forma de avión. Otra que no es tan amigable cuenta que un mandatario en Ghana manda a hacer una cama en forma de águila y cuando por fin la tiene lamentablemente fallece. Ahora imagínense esta imagen cutre. La familia ve la cama y piensa en qué tonterías gasta el dinero y venga nadie la va a utilizar. Pero alguien en un mundo de lucidez piensa, en vez de desperdiciarla, ¿por qué no lo enterramos en ella? Pero venga, esto debería haber despertado las camas temáticas, pero África. Volviendo al tema, los funerales en Ghana llegan a durar hasta una semana y contar con miles de imitados. Ni la fiesta de Ruby. Pero hablando en serio, llegan a gastar más de lo que gastan en las fiestas de cumpleaños o en las bodas. Llegando a cantidades que sobrepasan los 3.500 dólares. Más o menos la forma en que transcurren los funerales es que primero se hacen las esquelas. Las esquelas son los anuncios en periódicos o en tarjetas de que se va a celebrar un funeral. Sin embargo, desde aquí los ganeses ya tienen su sello y su toque especial. Ya que lo hacen en espacios públicos y con carteles o pancartas. La imaginatura es una empresa que trata de dar a conocer su nuevo producto, pues pega las pancartas. Pero al lado de las pancartas se encuentran este tipo de anuncios sobre los funerales. Es que la principal competencia de las campañas publicitarias se encuentra en la misma publicidad de las familias en los funerales. Y es que estos son focos que llaman muchísimo la atención. Después se reúne la familia y no se celebra el funeral sino hasta que llegue la mayor cantidad de personas posibles. ¿Y qué pasa si no haya suficientes personas? Pues se contratan figurantes. Los figurantes son las personas que están en el cine o en el estirado que simplemente las contratan como acompañantes. O en cualquier otro espectáculo que dicen que algunas campañas políticas hacen esto, pero quién sabe. Mientras el ataúd se está haciendo artesanalmente. Este proceso llega a durar hasta semanas, por lo que los cuerpos llevan a pasar dos o tres semanas en la morgue. Ninguna ataúd de si va a la otra y cada diseño parte de los gustos a la profesión de la persona que ha fallecido. Que nada, que esto que sean todos diferentes suena más como un caprichito de una persona que dijo En vida nadie se viste como yo. Y en la muerte nadie va a llevar el mismo feretro. Es que hay que vivir a mí. Pero bueno. ¿Y por qué no se hacen los artistas antes? Esto se debe a que es como echar un mal augurio o, pues sí, desearle básicamente la muerte o una predicción. Así que, pues, no seas. Lo único que me preguntaba era si era algo cultural o algo religioso. Ya saben. Ya saben, una tradición de los católicos es lo que se sabe de los niños cuando son bebés, pero una tradición mexicana culturalmente aceptada es el día de muertos, que no importa el ritmo en que seas, las cerebras. Que no todos lo hacen, pero bueno. Que todo apunta a que es algo más tradicional porque en el país y en todo el continente se celebran este tipo de fiestas. Sin embargo, investigué acerca de Ghana específicamente y las tres religiones principales son, en primer lugar, el cristianismo, en cualquier denominación, el islam y finalmente las religiones tradicionales de ese país. Y una religión que más o menos celebra los funerales de una forma similar son los animistas. Los animistas son las personas que atribuyen anima o una mente, un alma o a objetos, a naturaleza o a los animales. Los funerales se los celebran en plazas públicas y tratan de convocar a la mayor cantidad de personas posibles, además de que los ataúdes son hechos a mano. O artesalmente. Sin embargo, no quiere decir que todos los que hacen este tipo de celebraciones sean mimistas, pero posiblemente este sea un origen. Por ejemplo, el del Halloween, los ritos celtas. Que venga tú como adulto, ves los ritos celtas y dices, mmm, ¿y si lo hacen los niños? Claro, no. ¿Y en qué punto hablaremos de los monazos? Bueno, suficiente contexto. Se hace llamar Dancing Pulvers y es un grupo de bailarines profesionales que contratan para animar a las fiestas y realizar este tipo de espectáculos. Dancing Pulvers básicamente se traduciría como los bailarines de... pues los bailarines cargadores del féretro, básicamente. ¿Y por qué el nombre en inglés? Bueno, no es como en muchos países que no es para payasear. Realmente es que el idioma oficial de Ghana es el inglés. Esta empresa fue fundada por Benjamin Aido, que viendo los funerarios que son muy carabanescos, dijo, pues hay que agregar un poco de alegría y pues música y baile. Y así nació su empresa. Que al inicio imagino mucho serrero, pero ahora el centro logístico se encuentra en Acra, que es la capital del país y cuenta con más de 100 bailarines profesionales, todos pues realizando este tipo de espectáculos en toda Ghana. ¿En qué momento pasó de ser una tradición pues específica de Ghana a ser un meme en todo el mundo? Esto es debido a que en YouTube Trolling Sister, un canal de YouTube, en el 2015 decidió subir un video. El video retrata el funeral de su suegra. Que venga, que si es una fiesta, pues él se la ha pasado mejor, ¿no? Este video llamó mucho la atención, entre ellos, a BBC, que en 2017 realizaron un documental sobre este tipo de entierros. Que ahora no se contratan 4 o 6 bailarines para 15 años, ahora es para los funerales. Esa gran aceptación y la fama que están teniendo gracias a los memes ha hecho que el fundador haya dado declaraciones que quiere expandir la franquicia a otros países. Sin embargo, debido al COVID, estos planes están aún pues en proceso de planeación. Y debido a la pandemia, el presidente Nana Kufoado limitó los funerales a 25 personas, además de restringir pues que se reúna tantas personas. Si todo baila icónico necesita estar acompañado de música. Esta vez se trata de la canción que destronó Amazing Grace, Ave Maria, Time to Say Goodbye, más allá de solo cualquier otra canción del top de música para funerales. Estoy hablando de la astronomía del 2010 del roso Tony Higgy y de la readaptación junto al irlandés Bisonte, en 2016. Aquí en un mundo globalizado de interconecta, donde necesitamos a un país africano que genere el video, un europeo que se interese en él, y un asiático que le genere música. Aunque no se sabe exactamente cuándo se originó el video que mezcla las imágenes de BBC con la música de gastronomía, apunta que de las primeras veces que apareció fue en TikTok el 27 de febrero del 2020 por este usuario. Sin embargo, se trata de una republicación que no le atribuyó pues al creador. Por lo que el creador original sigue siendo desconocido ahora. ¿Y por qué digo que esta historia ya la conocemos? Se relaciona mucho a la edad media, específicamente a las danzas macabras o danzas de la muerte. Y es que las danzas macabras, al igual que este meme, surgen en tiempos de epidemia, la que se considera la más mortífera en la historia de la humanidad, la peste negra. Mientras que el meme nace en época del COVID-19. Además, ambas pandemias vienen de Asia. En ambos casos, se hace una sátira hacia la muerte. La muerte, o los emisores de la muerte, vienen a invitar a bailar y vienen bailando. En los dos, las representaciones pasan de lo gráfico a diferentes formas de expresión. Sin olvidar que estas representaciones no se quedan en el epicentro de la enfermedad o en el epicentro donde nacen este tipo de expresiones. Pero más que un ciclo que la humanidad está condenada a repetir, esto apunta a que las danzas macabras son un antecedente histórico de este popular meme. Para comenzar, las danzas macabras nacen en la Edad Media, específicamente en la Baja Edad Media. La Edad Media que comprende del siglo V al siglo XV, de la caída del Imperio Romano de Occidente del 476 después de Cristo, a la caída del Imperio Vicentino en 1453. Algo que necesitamos recordar para entrar en contexto, es que las imágenes eran sobre todo icónicas. Con esto quiero decir que llevaban una relación de semejanza directa. Si pintas una manzana, te estás refiriendo a una manzana. No son cuestiones simbólicas, ni son iconos. Y es que en la Edad Media, que la mayoría de personas eran alfabeta, la manera de enseñar era mediante las pinturas y los dibujos. Sobre todo en la Iglesia se realizaban este tipo de representaciones, ya que, como recordamos, la Iglesia en ese tiempo tenía el poder. ¿Pero de quién fue la idea de este tétrico baile y por qué se extendió por toda Europa y más allá de ella? Como recordamos, la Iglesia era quien tenía la mayor influencia. Por tanto, además de ser satírico, debía de contener un mensaje moral. La alegoría es que la muerte puede llegar en cualquier momento, por lo que debemos de estar preparados para morir y para rendir cuentas con Dios. Y es que la muerte era muy común en esos tiempos por las guerras, las enfermedades y sobre todo porque estaba detonando la pandemia de la peste bubónica. Por eso se creaban tratados medievales, por ejemplo, el Ars Moriendi, que era el arte de morir, que básicamente era cómo morir bien o cómo estar en cuentas para tener la salvación. Esqueletos entre 1415 y 1450. Gráficamente, las representaciones eran la muerte o emisarios de la muerte, que eran los esqueletos, sacados a bailar a la gente. Y debía de retratar los tres estratos de la sociedad, los plebeios, la nobleza y el clero. Por eso podemos ver a los reyes, a los papas y a cualquier persona siendo arrastrada al baile. Además de cumplir con 3.1, la muerte como fenómeno universal. Es algo que llega a cualquier edad en cualquier estrato y en cualquier condición y es algo que no podemos predecir. El segundo punto era que lo terrenal es transitorio. Apegada a la frase en latín, Ubisuntz que traducido sería ¿Dónde están o qué fue de los que vivieron antes de nosotros? 3. Representar las vanitas de Klesestes o el Contempus Mundi de Job. Que básicamente las filosofías de uno es que todo es vanidad y la otra que lo terrenal es doloroso y solo se derraman lágrimas. Localizar el origen de esta corriente artística de estilo gótico es casi imposible porque no solo fueron representaciones gráficas y muchas de las representaciones no están bien documentadas. Por lo que muchos dicen que es de origen francés, otros alemán e incluso español. Uno de los primeros indicios se encuentra en el siglo XIV donde en Semana Santa se acostumbraron a realizar representaciones teatrales. En París, en el Comento de los Inocentes y en las entradas de los cemeterios se realizaban este tipo de representaciones conmemorando el martirio de los siete hermanos Macabeos. Del libro de los Macabeos de la Septuaginta, que es la Biblia griega que posteriormente se consideró un libro apócrifo. De aquí muchos piensan que el origen de la palabra es de los Macabeos, de la chorrea Macabarum, aunque lo más probable es que venga de la palabra árabe Macabar, que significa cementerio. Generalmente las pinturas eran frescos, que son las pinturas que se encuentran en las paredes llamadas así porque se ponen varias capas de cal. En la última, aún fresca, se pinta y esto hace que perdure más tiempo. Cabe señalar que los bailes en esa época eran prohibidos por la iglesia y eran muy pocos los tipos de representaciones teatrales o el tipo de baile que se permitía debido a que se le apegaba a las religiones paganas y a los ritos de éstas. Otra representación teatral que lo acompaña a baile es la que se celebra en la procesión de Vergés, España. De origen del medievo se sigue celebrando los jueves de Semana Santa y sus primeros setimenios documentados datan de 1666. Se trata del recorrido de Cristo al Monte Calvario, al Golgota o el lugar de la Calavera, donde cinco esqueletos en forma de cruz saltan y bailan al son del tambor. Esto como recurso evangelizador. Pues claro, tú ves esto pasando y, no sé, sientes un aura espiritual. ¿Y esta rosa? Para la pintura de otro lado, la primera representación se encuentra en París, en 1425, hoy desaparecida, en la iglesia del cemeterio de los Santos Inocentes, con unos tonos satíricos y ligeros, con una visión católica. Mientras que la visión luterana se encuentra en Alemania, en la iglesia de Santa María de Lübeck. Donde cabe señalar que, además de ser luterana severa y dramática, incluye por primera vez a las mujeres. Y es que antes de esto no habían representaciones de las danzas macabras con las mujeres siendo arrastradas a bailar. Los grabados más famosos son de 1538 de Hans Holbein y Elkomin y 1541 de Heinrich Haldenwein. La literatura se fue influenzada con poetas como el escocés William Dunbar en el poema Lamento de los Macáis, donde cada último verso lo termina diciendo Miedo a la vida me molesta. Bueno, España, donde el poeta anónimo de la Danza General de la Muerte dice Oh hombres, ¿por qué cuidar de la vida tan breve en momento pasante? En Francia, gracias a Gouillot Marchand, que publicó Grabados en Madera, creados por Pierre Lerge y Versos en París en 1485, genera un libro que contiene 67 manuscritos antiguos. Ese género logró extenderse no solo a las representaciones visuales como son la danza, el teatro y las pinturas y grabados, sino que también se incluyó en la música, llegando hasta el siglo XIX con Camille Saint-Saintz. En el poema sinfónico de la Danza Macabra en violín tocada por la muerte. En 1874, inspirado por el poema de Henry Casalis, que cuenta que el día de los difuntos, el 2 de noviembre, que acompleta el día de los muertos, el día de los santos inocentes del 1 de noviembre, la muerte invita a los muertos a salir de las tumbas a bailar. En el cine también no hubo influencia, donde es más obvio es en la película El séptimo sello. También Walt Disney en 1929 ve con The Skeleton Dance. Para muchos existe una diferencia entre las danzas macabras y las danzas de la muerte, y esto es algo que defiende el ya mencionado Hans Holbele, donde ya no son danzas macabras debido a que la muerte no es directamente la que invita a los vivos a avanzar, sino los hemisferios de la muerte representados por esqueletos. Y así unas cosas desencadenan a otras y nos lleva al siglo XXI en esta vida trágica media que estamos viviendo. Donde tratamos de sobrellevar toda esta tensión viendo memes para que no lleguemos a una histeria colectiva. Y mientras nos cargamos el mundo y esperamos a que nos cargue, Carl pedía. Y ya está. Chao.